También en segundo B Fernanda Camila, fuerte el aplauso. Segundo C María Angélica Cristel Camila. De tercero A Fernanda Isabel A. Tercero B Emanekina Castillo Guerrero. Tercero B Emanekina Castillo Guerrero. Cuarta B Emanekina Castillo Guerrero. Quinto A A Imanekina Castillo Guerrero. Bendito Amey Patricia Cristelán. Quinto B Emanekina Ico Lando de Nantes. Quinto B Emanekina Ico Lando de Nantes. Quinto Ciales Isabel Emanekin Puchanen. Sexto B Emanekina Castillo Guerrero. Cuarta B Emanekina Castillo Guerrero. Cuarta B Emanekina Castillo Guerrero. Aplausos para todos estos candidatos. Quinto B Emanekina Castillo Guerrero. Que se escuchen los pobres chicos. ¡Muy bien! 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 Ok. Vamos a despedir a nuestras niñas brindándoles un fuertísimo aplauso. ¡Fundísimo éxito! acuérdense de venir a buscar ustedes y todas para aprender también a la mejor forma a ver quién es mejor hacer la prueba para sus compañeras acuérdense de votar con la candidata que ustedes gustan un pesito es igual un voto buenos días buenos días amigos de progresoy.com pues ya escucharon estamos en la presentación estamos en la presentación de la niña primavera el concurso que se realiza que se va a realizar el próximo 21 de marzo aquí en las instalaciones de la primaria Ismael García escuchen ustedes las porras las porras de los alumnos ¡Puros patitos! 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 de las candidatas son 19 candidatas al concurso Niña Primavera. Muy bien, pues esta fue la presentación, el concurso el 21 de marzo, por la tarde, 19 participantes que fueron presentadas esta mañana en medio de numerosas porras. Muy animada esta presentación el día de hoy, aquí en la Ismael García. Ya estaremos en la cobertura del evento, les invitamos a estar pendientes y aquí vemos también la moda de los patos, ya presente esta moda de los patos en los alumnos. En los alumnos y en los niños y niñas por igual, todos traen sus patitos. La tendencia. Bueno, gracias a todos por el favor de su atención. Soy Oscar Pérez, síganme en el señal de Proceso y.com.